y ya estamos de vuelta antes de presentar a la siguiente ponente recordad que podéis escribir vuestras preguntas para ella en el chat de youtube que os pedimos que esperéis a los últimos minutos de la charla para hacerlas para que no se pierdan entre los comentarios y los debates y nada, también recordaros que podéis dar feedback que es un feedback privado a los ponentes en la web de spain.workcam.rg barra feedback, podéis elegir la charla que queráis y dejar ahí vuestra opinión, lo que os ha gustado y lo que queráis hacerles llegar y nada, dicho esto, continuamos aquí en el track-up con Laura Carracedo bienvenida Laura es consultora de branding online y diseñadora de marcas especializada en negocios digitales tiene 20 años de experiencia en el sector del diseño publicitario es creadora del plan de branding una herramienta gratuita que ha ayudado a miles de emprendedores a mostrarse al mundo con autenticidad y coherencia y en sus charlas aprendemos siempre que lo bonito tiene que convivir con lo práctico y hoy viene a explicarnos cómo implementar nuestra identidad verbal en el contenido de nuestra web que no sabéis lo que es pues atentos adelante Laura hola, ¿qué tal? Okaeri bienvenidos a mi hogar así como dice nuestra mascota guapu y estoy súper contenta de estar aquí de compartir mi hogar y compartir este momento con todos los que estáis ahí la verdad es que este es un momento histórico este es un momento único porque lo que hemos logrado aquí en la WordCamp ha sido unir personas romper barreras y fronteras y compartir información y contenidos tan importantes y básicos que son para seguir adelante con nuestros proyectos con nuestra página web con nuestro Wordpress y bueno pues con todos nuestros propósitos quiero dar un abrazo a todo el equipo organizador que está ahí atrás que he vivido con ellos de primera mano todo lo que lo que están haciendo y la verdad es que oye pues se merecen todo porque porque gracias a ellos estamos aquí no me he olvidado de mi camiseta tengo aquí la camiseta de la WordCamp de Canarias aquí resido en Canarias aunque soy de Valladolid por eso mi botellita aquí tengo mi botellita de Valladolid entonces ya vengo aquí al completo vale bueno pues porque estamos aquí vamos a hablar o voy a hablar de un tema concreto que tiene que ver con el branding el branding como bien sabemos es la disciplina que se encarga de ayudarnos a definir la identidad de nuestra marca y a gestionarla de manera correcta ¿no? entonces la identidad verbal forma parte de este Ding Lab entonces ¿por qué he querido centrarme en la identidad verbal? yo pienso que es una parte que se nos olvida a la hora de contratar el branding solemos centrarnos en la parte visual y se nos olvida la parte verbal cosa que es muy importante porque hay que combinar está muy bien tener unos buenos gráficos un buen logo unos buenos colores pero si luego desestimamos o no tenemos en cuenta la parte del contenido pues perdemos el 50% del trabajo que tiene que ver con la imagen de marca vale vamos a empezar con ¿qué es identidad verbal? antes de comenzar con las 10 formas para implementar nuestra identidad verbal me gustaría hablaros un poquito de lo que es y en qué consiste la identidad verbal forma parte de nuestro branding como comentaba y dentro del proceso de branding tratamos temas como son los fundamentos donde está toda esa parte conceptual esa parte que no es tangible no se ve que es nuestros valores nuestra misión todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad hacia dónde vamos el propósito público ideal etcétera todos estos conceptos que forman parte del plan de branding una vez que queremos pasarlo a algo visual como quien dice vamos a trabajar la identidad visual y la identidad verbal iré un poquito por ahí es muy importante considerar la identidad visual tan importante como la identidad verbal ambas cosas deben de funcionar al unísono y para qué nos ayuda o sea para qué sirve definir todo esto pues nos va a servir para elaborar unos textos con sentido y a expresarnos con personalidad es decir vamos a dotar a todas nuestras comunicaciones de un halo propio de nuestra de nuestra identidad nos vamos a poder diferenciar un poquito de lo típico de lo establecido muy bien pues vamos a continuar vamos a ver porque tengo un problema con el tema de la vamos a ver ahora perdona aquí aquí la identidad verbal se compone de diferentes características entre ellas cositas que tratamos es el carácter y la personalidad que dentro del carácter y la personalidad tratamos temas como el naming el tagline o lo que es el subtítulo o el eslogan la descripción corta de nuestro negocio o de nuestra marca la declaración de exclusividad es decir que es aquello que nos nos hace únicos y por qué somos nosotros los adecuados para nuestro cliente el tono que es la manera en la que nos expresamos nuestra voz nuestra voz y bueno pues una serie de elementos más que tiene que ver con la parte de la personalidad el banco de palabras es el conjunto de palabras que es como como si fuera un banco realmente porque son estos términos que utilizamos cuando estamos elaborando contenidos por ejemplo las palabras clave aquí también trabajamos mucho las palabras prohibidas o las que las que tratamos de evitar que se que se utilicen hashtags por ejemplo o el cta como el call to action también está dentro de esta categoría matriz de mensajes pues dentro de matriz de mensajes vamos a a enumerar unas cuantas por no por no extendernos mucho sería el elevator pitch esa famosa frase de a que te dedicas en una sola frase tan difícil de elaborar también la bio o el sobre mí o sobre nosotros en el caso de que estemos hablando pues de una de una marca corporativa o una marca personal sería sobre mí y el mismo texto en tercera persona historias las historias son importantísimas a la hora de de elaborar nuestros textos tener un banco de historias o unas historias preparadas que tienen que ver con aquello que nos ha sucedido aquello que nos ha ayudado a superar obstáculos o a llegar hasta donde hemos llegado que tenga que ver con con las preocupaciones y y aquello que necesita nuestro público está dentro de esta categoría de historias ¿no? cómo empezó todo cuál fue el chispazo del cambio cómo quieres ser recordada o recordado ¿no? en el futuro por tu trabajo historias ajenas también que son fuentes de inspiración para ti también es muy interesante apuntarlo aquí y digo apuntarlo porque la identidad verbal no es una cosa más que un documento que vas poquito a poco desentrañando todo este tipo de contenidos y siempre tenerlos bien en cuenta y por último temas de contenido el tema de contenido entra dentro las categorías de los contenidos que vamos a publicar o que vamos a compartir los topics ¿no? los temas los temas que vamos a tratar y todo este tipo de cosas es muy importante a la hora de hacer por ejemplo inbound marketing o si queremos hacer algún tipo de de plan de contenidos en redes sociales contar con esta categoría de temas de contenido para poder saber y tener un control de qué tipo de mensajes transmitir o comentar sin que sea un brainstorming así improvisado sino partiendo de un trabajo bastante meditado previamente ¿de acuerdo? bueno seguimos sigue dando problemas no sé por qué vamos allá bueno vamos a empezar la primera forma de implementar esta identidad verbal dentro de la web aquí tenemos la primera que os propongo es incluir la propuesta de valor en el banner principal de la home la propuesta de valor supuestamente la hemos definido en este trabajo previo la propuesta de valor es aquello que nos ayuda a diferenciarnos y nos ayuda o sea ayuda a la persona a entender qué es aquello que le ofreces ¿no? y en este caso pues he puesto un ejemplo de un de un trabajo que bueno pues he hecho recientemente sobre un coworking familiar bastante complicado a la hora de transmitir en una sola visión que a qué se dedica ¿no? qué es esto porque es algo es como algo muy novedoso entonces lo que utilizamos es que la parte del banner donde pone espacio de comunidad hicimos un un slide de fotos que ya sé que no es lo más apropiado o no que todo el mundo le gusta pero en este caso es un one page y bueno pues es un one page provisional además que luego se irá ampliando poco a poco pero en este caso iba muy bien esa propuesta de valor para tener una idea de una de qué es lo que nos estamos encontrando ¿no? entonces al ser un coworking familiar tendría ¿cuál es la propuesta de valor? pues es un espacio de comunidad un espacio de convivencia un espacio de conciliación ¿no? y que son estas cuatro estas tres palabras que se van sucediendo una a la otra aunque aquí esté estático pero es así como sería en la parte real bueno no sé por qué me pasa esto pero bueno en fin vale entonces tenemos la segunda que es incluir un buen CTA visible conciso en este caso tenemos un ejemplo de una marca personal Vanessa Marrero ella es educadora financiera emocional y que bueno pues que como marca personal también se enfoca mucho en las personas ¿no? su público son emprendedores son emprendedoras y bueno pues elegimos un lenguaje muy cotidiano un lenguaje mucho más ameno mucho más 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 suave que que lo que nos transmite lo que es la parte financiera ¿no? o sea estábamos ante algo que que bueno que es un tema bastante pues no sé todos lo tenemos como algo muy serio y ella quería darle un toque más personal o más amistoso y entonces pues lo que hicimos fue utilizar este tipo de lenguaje a la hora por ejemplo de crear un CTA en el banner de la web visible y conciso visible porque hicimos un botón que contrarrestará con los colores del resto del fondo y poner un lo quiero o en vez de suscribirme o una cosa así pues pusimos algo un poquito más ameno vamos allá es que esto no sé por qué me sale así perdonad la siguiente presentación aquí tenemos el siguiente punto sería aplicar tu estilo verbal en el texto de los botones aquí tenemos un ejemplo de una página web o sea esto es un fragmento de una vivienda de viviendas vacacionales una marca de viviendas vacacionales llamada la CITUM trabajamos su imagen de marca basándonos en un estilo marinero por qué está frente al mar por la construcción tradicional de la que partía cuando comenzó todo este proceso y entonces pues hemos seguido con este juego los botones en vez de poner por ejemplo en el apartamento ver apartamento pues hemos dicho oye por qué no partimos de este rollo marinero que le estamos dando y le ponemos subir a bordo por ejemplo entonces los apartamentos se nombraron también con el estilo de estilo marinero y el botón pues ya directamente te pone get on board o pues súbete al barco o súbete a bordo y vamos a ver qué es lo que hay ¿no? esto es un ejemplo bastante gráfico para que veáis en qué consiste la siguiente el siguiente punto añade tus temas de contenido por categorías dentro de la web incluso yo os diría en la home ¿no? es muy interesante que el trabajo de la identidad verbal que hemos hecho del tema de contenido de las categorías poderlas aprovechar para incluirlas aquí en este caso en este ejemplo ha dividido el contenido en 4 categorías ¿no? aprende crece optimiza e inspira dentro de estas categorías pues tiene de business estrategia autenticidad productividad motivación etcétera está muy bien porque una vez que una persona entra dentro de la web pueden ver y elegir qué tipo de contenido es el que más le puede interesar y aquí tenemos pues sería un ejemplo que luego ya cada uno que lo pueda adaptar a su caso concreto la siguiente el siguiente modo la siguiente forma de implementar nuestra identidad en nuestra web es incluyendo las palabras clave como os comentaba uno de los puntos a tener en cuenta en la identidad verbal son las palabras clave las palabras clave a las que me refiero no son las que se utilizan para hacer el SEO estas son otras estas son palabras que tienen que ver con la personalidad que le hemos querido dar a nuestra marca entonces a qué me refiero por ejemplo estamos con este ejemplo un ejemplo que ya ha puesto en alguna otra ocasión pero me gusta mucho ella es una marca personal es copywriter y ella ha enfocado toda su imagen de marca con respecto al mundo del vino y todo esto entonces ella en vez de decir te hago crecer tu negocio por ejemplo pues utiliza palabras clave con respecto a su personalidad como por ejemplo viñedo o viña entonces dices tú pero qué tiene que ver la viña con el copywriting o con su trabajo pues ella ha utilizado esa palabra clave para poner justo ahí en la home de su web crece o haz crecer tu negocio como lo haría una viña así directamente y entonces get your words flowing al principio en la home o sea en el banner principal haz que tus palabras fluyan todo este tipo de palabras o de textos que surgen en el copywriting gracias a este trabajo previo que hemos hecho de definir las palabras clave sí pasamos a la siguiente vamos a ver aquí está alinea las imágenes y textos para conducir tu historia bueno pues aquí partimos del mismo esto sería el mismo ejemplo pero la misma parte de abajo porque yo lo que quiero es que veáis cómo es el hilo histórico que ha utilizado a lo largo de toda la web ha utilizado tanto la parte textual como la parte visual esto está muy bien integrado vemos que hay una historia detrás sí vamos a verla vemos en el en el barrio ha hecho un fondo con unos como que está en un patio con las hojas de la viña etcétera está ahí con la amiga tomando algo se han ido a dar un paseo y se están sirviendo una copita sí ahora la siguiente pues estamos viendo las uitas y tal o sea hay un hilo argumental hay un sentido en toda la fotografía y en todo el texto que hace que al final pues aparece ella como caminando como que ha tenido un día fantástico y se va para su casa ¿no? entonces fijaros qué original y qué diferente ha sido crear una historia para presentarse así y presentar sus servicios ¿no? o sea que está genial la siguiente propuesta es que yo considero súper importante es incluir una mini bio de ti o de tu marca dentro de tu web y si puede ser pues una pequeña bio en la home que te lleve a una bio más extensa en una página secundaria en este caso pues he elegido este ejemplo me gusta mucho esto es una pareja de diseñadores especializados en creación de themes ellos son de Canadá y bueno pues me gustó mucho el ejemplo porque en este caso son dos personas no solo es una se presentan está en una imagen muy informal y ellos siguen con esta informalidad en el texto dicen que son una pareja creativa con una afinidad de marketing online y bueno pues todo lo que tenga que ver con la web ¿no? que se dedican a ayudar a convertir pues todas tus aficiones y todas tus pasiones en una en un negocio completo que hace que pues puedas conseguir esa libertad que estás buscando entonces esto está muy bien pensado y esto está muy elaborado esto es que antes previamente ha habido este trabajo de identidad en el que se ha trabajado precisamente de qué forma presentarte a quién ayudas a quién te diriges y cuál es el beneficio final que estás ofreciendo a través de tus servicios es una forma muy interesante de decir quién soy sin tener que decir oye pues mira yo soy y tal nací en tal sitio y estudié tanto ¿no? sino ese enfoque un enfoque hacia el cliente y no un enfoque hacia la vida personal muy bien seguimos a la siguiente bajo paso aquí aquí incluye elementos de credibilidad pues nada esto es simplemente que acordaros de introducir algún tipo de elemento como puede ser casos de éxito testimonios de un carrusel de testimonios de clientes con los que pues que están súper contentos con vosotros y que y que bueno están dispuestos a ofreceros una pequeña reseña sobre lo bien que trabajáis también si habéis salido medios de comunicación como en este caso que vemos cómo ha puesto los loguitos en chiquitito de algunas páginas o algunas marcas de renombre para darse un poco también a renombrar ella en este caso y por último incluye beneficio en el formulario de captación de leads cuando vayamos a hacer el formulario de captación de leads o cuando vayamos a hacer pues esto un formulario para captar suscriptores en la newsletter pues en vez de coger y decir pues esto descárgate mi tal deja tu nombre y tu correo y descárgatelo y no sé qué suscribirse bueno pues en vez de ponerlo de esta manera podemos hacerlo de esta otra que es muchísimo más efectiva y es comienza a construir por ejemplo en este caso comienza a construir una presencia online irresistible y rentable por ejemplo porque esto lo que está escribiendo es el beneficio emocional qué es aquello que la persona está buscando al final qué es lo que está buscando gracias a lo que tú le estás ofreciendo bueno pues dicho lo dicho que se me pasa el tiempo solo quiero que bueno que recuerdes que no eres del montón que muestres tu diferenciación partiendo de una buena estrategia de marca que no te olvides del branding que es muy importante y te va a ayudar a diferenciarte vamos a evitar plantillas vamos a evitar palabras tópicas y vamos a hacer un pequeño esfuerzo para encontrar aquello dentro de nosotros que nos hace tan únicos y especiales si queréis más información o os gustaría aumentar un poquito más tema acerca de la identidad verbal he subido hace un poquito unos días un artículo en mi blog sobre la identidad verbal y bueno pues también podéis acceder a recursos gratuitos en mi web lauracaracio.com y nada estoy encantada de estar aquí de que estéis aquí y os deseo todo el éxito del mundo muchísimas gracias y si tienes alguna pregunta pues es el momento ahora para hacerlo y si no pues nos vemos en el Zoom nos vemos en la sesión de Zoom que haya después bueno pues muchas gracias pues muchas gracias a ti ahora espectacular como siempre y todo tan bonito gracias si queréis hacerle alguna pregunta tenéis ahora el chat yo sí que tengo una pregunta aprovechando claro tú todo este trabajo que hay que hacer de toda la identidad lo podemos aprovechar de alguna manera también no solo en la web sino no sé qué otras opciones o sea cómo podemos aprovechar ese trabajo ya que hacemos para sobre nuestra marca sí de hecho todo este trabajo es porque estamos creando la raíz la raíz de un árbol que va a tener un montón de ramas una de las ramas es la web pero no es la única tenemos las redes sociales tenemos toda la publicidad de empresa tenemos la forma o sea los correos electrónicos la forma en la que nos comunicamos todos los puntos de contacto que tengamos o que tenga el cliente con nosotros debe pasar primero por una reconsideración sobre lo que es nuestro branding para que haya una coherencia y para crear toda una uniformidad entonces cualquier punto de contacto es necesario tener en cuenta nuestro trabajo de branding previo espero que te haya preguntan por el chat pregunta Eduardo el branding es más importante el diseño o el copy es igual de importante ambas digamos que el diseño y el copy es una una segunda fase de lo que es la definición de la identidad es decir primero identidad después imagen la imagen viene dada por el diseño y por el copy pero no podemos saltarnos el primer paso que este es el problema que siempre pasa es que nos saltamos este paso y entonces vamos directamente a escribir vamos directamente a diseñar y claro llega un diseñador y viene una persona que está montando una empresa no tiene definida su negocio y el diseñador se tiene que currar de alguna manera improvisada decir como yo hago algo diferente y todo ese trabajo no es del diseñador es un trabajo del experto en branding que debe de crearlo previamente perfecto José María Muñoz pregunta ¿cómo mides si está teniendo éxito la elección del branding? vale esta pregunta me suena que me agradeceron en la WordCamp de Valladolid el éxito en branding es lo que yo comentaba en ese momento no decía esto es a ver el branding es es un proceso de creación de la personalidad y se va forjando poco a poco se va curando como el jamón igual entonces necesita tiempo necesita como la personalidad de una persona es lo mismo entonces ¿cómo se mide? la efectividad no es instantánea la efectividad no es cualitativa perdón cuantitativa es cualitativa es decir se va a ir viendo por la calidad la calidad por la homogeneidad de los contenidos se va a ir viendo por el resultado el resultado de estás realmente atrayendo a los clientes que quieres estás trayendo clientes de calidad estás tus campañas de marketing están funcionando correctamente no solo a nivel técnico sino está atrayendo a este que querías y te está atrayendo esa cantidad que tú tenías pensada entonces el branding y el marketing tienen que trabajar al unísono para la efectividad de cualquier objetivo que te marques en el negocio es así perfecto hay otra pregunta bueno hay bastantes preguntas Eugenia pregunta si a pesar de tener un logo antiguo recomiendas el branding para poder actualizar el logo y marca claro por supuesto de hecho es que el logo es una pues si hablaba de las ramas pues digamos que el logo es una ramita de la rama o sea es muy importante el logo pero no es lo más importante entonces se puede mirar a veces me pasa que bueno pues que tienen un logo que está bien que va acorde con la idea y lo que quieren porque se hace un estudio previo y se tira para adelante con el mismo logo pero luego el trabajo de branding es un trabajazo o sea ahí hay mucho que tener en cuenta y hay veces que el logo no va acorde con los objetivos que se han marcado al principio ni con el tipo de negocio que quiere montar y lo desestimamos y comenzamos desde cero depende del caso perfecto gracias Eugenia pues ya te digo hay muchas preguntas sobre recomendaciones sobre libros sobre webs sobre la necesidad de hacerlo pero tenemos el tiempo justo así que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la sala de Zoom a hacer networking donde vas a estar y podéis seguir charlando recordad que el enlace a esa sala lo tenéis en los emails que se enviaron el día martes con toda la información importante y nada darte las gracias por esta pedazo de charla y nada que continuéis con el haciendo páginas estupendas y empresas fantásticas muchas gracias Laura gracias nada y a los demás pues recordaros que a continuación aquí estará en Hawaii Baviola dándonos consejos para hacer nuestras webs más sostenibles y en el track B hay una tanda de charlas cortas empieza Ángela Jim que hablará sobre los Diversity Speaker Training Workshops así que hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!